Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Para la Federación es una prioridad de tener a Servando Gómez Latuta y a todos los delincuentes de Michoacán y estamos yendo por ellos aseguró Miguel Ángel Osorio Chón Secretario de Gobernación Nos está trabajando a ver todos los delincuentes son nuestra prioridad tenemos muy claro quienes son él es un delincuente que es muy conocido por todos en los medios, en la ciudadanía pero tenemos otros que también son igualmente importantes y tras unos y otros estamos yendo por ellos Entrevistado en el marco de una gira de trabajo que realizó el municipio de Cualcomán con el presidente Enrique Peña Nieto, Osorio Chón recalcó que la Federación seguirá pendiente de que no se descomponga la seguridad en el Estado Para Cuasar TV, Sandra Sainz Música Luego de la odisea que han enfrentado sus familiares durante 15 días finalmente el cuerpo del migrante Antonio Zambrano Montes llegará a Michoacán, su tierra natal el próximo viernes 27 de febrero informó Guadalupe García Cortés coordinadora de políticas públicas y programas transversales de la Secretaría del Migrante Llega a la ciudad de Guadalajara por avión el consulado de México es el que coordinó todo el traslado para que llegue hasta Guadalajara una vez de Guadalajara hasta su lugar de origen donde se le va a sepultar la Secretaría del Migrante cubre el pago total de este traslado y es a la una de la tarde En entrevista detalló que serán abogados del consulado mexicano quienes brindarán apoyo jurídico a la familia para el esclarecimiento del asesinato realizado por policías de Pasco, Washington el pasado 10 de febrero Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con el secuestro de autobuses el cierre de un centro comercial y una marcha por diversas calles de Morelia estudiantes de las 8 normales de Michoacán exigieron justicia por los actos de presunta represión que sufrieron profesores durante una manifestación en Guerrero donde perdió la vida el profesor jubilado Claudio Castillo Encapuchados y armados con palos los normalistas marcharon y realizaron pintas por Calzada La Huerta, J. Mújica y Cuautla para arribar finalmente a la avenida Madero donde sortearon el plantón que mantiene Antorcha Campesina y finalmente llegar al Congreso del Estado Para Cuasar TV, Sandra Saenz Reconoce la Secretaría del Migrante de Michoacán que muchos connacionales podrían haber sido o ser víctimas en la actualidad de trata de personas y no denunciar ante las autoridades por desconocimiento de la ley Ya en el momento en que cuando yo voy en tránsito con el pollero y él me obliga a hacer algo que no estaba pactado y que a lo mejor me pide que haga alguna actividad algo que yo no tenía contemplado que ya me está forzando a hacerlo que me está explotando para que lo haga ahí es cuando ya viene el delito de trata y a lo mejor muchas personas pues no lo identificamos como tal En entrevista a Guadalupe García Cortés Coordinadora de Políticas Públicas y Programas Transversales de la Secretaría del Migrante dijo que la institución trabaja en la implementación de un programa que permita identificar y castigar la trata de personas en michoacanos Para Cuasar TV, Sandra Saenz La candidata del Partido Verde Ecologista a la Presidencia Municipal de Tiquicheo Hortensia Sánchez Rodríguez responsabilizó al actual alcalde de ese municipio Mario Reyes Tavera de quemarle su camioneta y hostigarla para que se retire de la contienda Lo que estoy denunciando es nada más la quema de mi camioneta documentos sobre mi persona tirados para hacerme quedar mal con el municipio pero ahorita lo de la camioneta sí me pone un poquito pues como si estaba fuera de la casa se puede incendiar podía ocasionar más problemas si explotaba la camioneta En rueda de prensa Sánchez Rodríguez dijo que el alcalde está molesto porque su mamá no obtuvo la candidatura a la alcaldía por el PRI y tampoco se le otorgó la posibilidad de buscar ahora la sindicatura Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con pasión y gusto pero sobre todo con un cambio de mentalidad de los jugadores obtendrá el Monarcas Morelia por lo menos 20 puntos en los 10 partidos que restan de la presente temporada aseguró el recientemente nombrado director técnico del equipo Roberto Hernández Lo que vamos a cambiar es primeramente la actitud y la mentalidad la cabeza del jugador digo suena medio raro no es que le quitemos la cabeza a uno y le pongamos otra sino que la confianza y la seguridad esa cuando los resultados no llegan es la primera que se pierde entonces hoy por hoy créanme que estamos haciendo más un trabajo de conciencia Sobre la propuesta de la directiva del Monarcas de regalar la entrada al estadio durante el partido contra Leones Negros si se pierde el partido del viernes contra el Jaguares el jugador Mauro Cejas dijo que es una presión motivacional para el cuadro michoacano para Quasar TV Sandra Sainz Quasar TV las noticias de Michoacán